... Agustín, ¿qué destacarías de la convocatoria social que hace Izquierda Unida de cara a las elecciones del 20 de noviembre? Bueno, yo creo que Izquierda Unida ahora mismo es la única esperanza que existe para que la izquierda levante cabeza, recupere el orgullo, esté presente en las instituciones e intente transformar esta sociedad que cada vez está más al dictado de los mercados. Me parece que es una esperanza de propuesta, de alternativa, de movilización y de contar con la gente. Estamos celebrando el 90 aniversario del Partido Comunista de España. ¿Con qué momento te quedarías? Yo creo que el partido ha jugado papeles muy decisivos a lo largo de la historia de este país. Hablando en términos históricos, fue fundamental su aportación, evidentemente, durante la Segunda República y de manera más especial en la Guerra Civil. Y luego en la lucha durante la clandestinidad contra el franquismo para conseguir el advenimiento de las libertades democráticas en España. Posteriormente el partido se ha diluido de alguna manera en Izquierda Unida, aportando lo mejor de su conciencia de clase, de su militancia, en un proyecto político esperanzador con el ánimo de agrupar cada vez a más sectores de la ciudadanía. Cuéntanos cuál es tu posición acerca de la reforma de la Constitución. Yo creo que es un atropello democrático, es un golpe de Estado de los mercados a la democracia española. Va a condicionar, tanto desde el punto de vista económico, las políticas presupuestarias y la capacidad de conseguir un desarrollo económico sostenible para este país que cambie el modelo. Y desde el punto de vista social, lo que pretende es desmantelar o debilitar al máximo el estado de bienestar. Políticamente lo que pone en cuestión es el valor de esta democracia. Esta democracia, en la medida en que no se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos, supone que se ha abierto un melón que rompe los consensos de la transición española y que eso nos coloca ante el reto de decir que es una Constitución que si se reforma de esta manera alevosa y sin consulta, habrá que reformarla en temas de gran calado, de gran profundidad, como es el modelo de Estado. Yo creo que el futuro debería ser la lucha por una Constitución que acabe con la segunda restauración borbólica de España. Muchísimas gracias.